Yo quería iniciar este programa haciendo un comentario más orientado a lo social, más orientado al parecido que tiene la sociedad argentina con Jorge Sampaoli. La verdad que es un referente cabal de lo que somos todos nosotros. Primero porque es recurrente. Sampaoli siempre sigue con la misma y no se da cuenta que a los mismos males hay que ponerle remedios diferentes. Evidentemente es resultadista como somos los argentinos, pero aquí el resultado de ayer ha sido consecuencia de su esquema, no solamente del esquema futbolístico, sino de su esquema mental de querer hacer siempre lo mismo buscando resultados diferentes. Y eso le pasa a la Argentina de modo recurrente desde hace muchísimos, muchísimos años. Así que en ese aspecto, girar en el mismo círculo, siempre haciendo lo mismo y siempre terminando lo mismo, no es algo distinto a lo que la sociedad argentina viene padeciendo desde hace tanto tiempo. Esta soberbia de Sampaoli de no querer cambiar es la misma soberbia que tenemos los argentinos, que no queremos cambiar. Queremos siempre la fácil, siempre querer llegar al resultado haciendo las mismas estupideces de siempre y por supuesto no lográndolo. Desde ya que otro de los elementos que son muy parecidos es el afán de improvisación. El que puso Sampaoli ayer en la cancha y el que ponemos los argentinos todos los días, lo atamos con alambre. Y la verdad que ha jugado en su contra no tenerlo a Messi desde ya. Pero después improvisó el resto de las variantes para jugar contra uno de los equipos más importantes del mundo. Otra cosa que me parece que emparenta mucho a los argentinos con lo que es la personalidad de Sampaoli es la ansiedad. Él la manifiesta en esas caminatas ahí en la línea de Cal, tratando de inducirle a sus jugadores diversos esquemas de juego. La sociedad argentina la manifiesta también en esa velocidad que tiene para cambiar de parecer. Realmente la Argentina, como fútbol, como equipo, tiene el mismo defecto que tiene la sociedad argentina. Creer que siempre hay salvadores y pensar más en las individualidades que en los conjuntos. Y Salvador, que yo conozca, será Messi y la Argentina no tiene. Así que es verdad que se ha quedado en ese aspecto el técnico de la selección argentina sin uno de sus principales baluartes, pero no ha logrado ayer encontrar las variantes para reemplazarlo. Y por último, el resultadismo. Todos nosotros queremos ganar siempre. Ahora, ganar, aunque sea metiendo en el último minuto un gol con la mano, eso nos conforta. Bueno, se gana a través de los años. Se gana jugando bien, se gana haciendo los deberes, se gana siendo coherente, se gana con tranquilidad, con parcimonia y el fútbol de San Paoli verdaderamente no tiene ninguna de esas cosas como tampoco parece que lo tiene la sociedad aquí en la Argentina desde hace tantísimos años. Así que, fiel exponente de aquellos que somos nosotros el actual técnico de la selección.